A una chiquilla le regalan una muñeca tamaño real para que sea su nueva mejor amiga, pero todo se termina yendo a la goma cuando la niña descubre que la misma tiene vida y no es en lo absoluto amigable, e incluso hará lo que sea necesario con tal de eliminar a la chiquilla, para así poder tomar su lugar en su familia. Si no conocías esto quédate hasta el final, porque vas a quedar realmente perturbado, y recuerda dejar tu like y comentario si no quieres que una muñeca se te aparezca en la noche. Así que, así te cuento, la hora embrujada, realmente tú. Todo comienza en un extraño y aterrador almacén de muñecas extrañas, cada una más espantosa que su antecesora, donde podemos ver a una doña hablando con esos pedazos de plástico con ojos, mientras termina rechazando a una de sus nuevas creaciones, ya que no le ha gustado del todo, e incluso piensa que la misma tiene algo bastante perturbador. Cuando cambia de escena conocemos a Lily, una chiquilla de primaria que sale de su habitación a la sala principal, donde nada más encontrarse con sus padres, quienes se encontraban trabajando con artículos para muñeca, les avisa que los accesorios que tiene de su muñeca ya se están quedando bastante anticuados, y les pide más de una forma grosera. La mamá de Lily, llamada Jill, le dice que lo que quiere es bastante costoso, y no ve la necesidad de adquirir unos nuevos y aún tiene esos por más viejos que sean. En ese momento la escena es interrumpida por un carro que ha entrado a la casa de la familia, y Lily al darse cuenta de lo que se trata no se la piensa, y sale rápidamente de su casa hacia aquel auto desconocido. A la vez del auto, con ayuda de su chofer, va saliendo del mismo una mujer llamada Alice, quien es nada más y nada menos que la dueña de una reconocida fábrica de muñecas, cosa de la que Lily ya estaba enterada, y por eso su felicidad al ver el auto de la doña. Alice le comenta que dentro del auto está su nueva mejor amiga, y cuando Lily se acerca lo suficiente se encuentra con una réplica exacta de ella, pero en versión muñeca. Lily se pone bastante contenta de tener una nueva muñeca y mejor amiga, mientras que Alice le comenta a sus padres que Lily se acaba de ganar un gran descuento para ir a la fábrica de muñecas, una oportunidad que casi nadie ha tenido, y mucho menos a un precio tan bajo como lo son 200 dólares. Los padres no saben si aceptar, pero al ver la felicidad de su hija deciden hacerlo, y es así como todos terminan subiendo al auto de Alice, y se van de una al centro de manufacturación de muñecas. Nada más llegar invitan a las dos nuevas amigas a hacerse modificaciones en el pelo, todo mientras que Jill observa con desconfianza a aquella muñeca, por lo aterradora de su apariencia. Todo sale bien en el lugar, y más tarde cuando ya han vuelto a casa y la muñeca se encuentra sola, el hermano de Lily, llamado Brandon, y su amigo Josh, se encuentran observando con desprecio a aquella aterradora muñeca, mientras comentan que está bastante espantosa, y Josh menciona que siempre que puede él prefiere reventarlas con explosivos, porque nunca les ha tenido buena espina. En ese momento llega Lily molesta tras escuchar los comentarios y les pide que se larguen, a lo que Brandon le responde que se ha vuelto muy mala desde que ha crecido, y ya ni siquiera la reconoce. Aún así esto no le importa a Lily, y más tarde tiene una pequeña reunión de juegos con algunas de sus amigas de la escuela. Aquí Lily presume muy contenta su muñeca tamaño real, ya que las demás no tienen ni una mínimamente similar, a lo que una chiquilla llamada Rachel le responde diciendo que Lily D le contó a su muñeca un secreto, que básicamente se trata de que Lily no le cae nada bien a la aterradora muñeca tamaño real. Poco después vemos a Rachel saliendo de la habitación bastante triste para quejarse con Jill de que su hija le destrozó su muñeca favorita, y Jill bastante apenada regresa a la chiquilla con su madre, mientras no puede parar de disculparse por la actitud de su hija malcriada. La madre de Rachel le dice que no se preocupe, y poco después Jill va al cuarto de su hija para reclamarle por lo que hizo, pero, Lily muestra una actitud malcriada nuevamente, y Jill se decide por llevarse consigo a la muñeca, y de esta forma castigar a su hija por su mal comportamiento. Cuando Jill está sola con Lily D en la habitación decide abrazarla por lo bella que es ante sus ojos, y cuando de la nada podemos ver que toma del brazo a la doña, aunque esta misma ni cuenta se da. Al día siguiente mientras se encuentran comiendo Lily le pide su muñeca de vuelta, pero la madre es firme en su decisión, y le dice que cuando aprenda a comportarse mejor. Ambos padres se van a la cocina por unos momentos, y de la nada Lily sale corriendo del lugar bastante asustada. Los padres regresan preocupados para ver qué sucede, pero al llegar se encuentran con su laptop del trabajo toda llena de comida que alguien derramó. Obviamente ellos regañan a Lily, pero la chiquilla confiesa que en realidad fue la muñeca mientras se encuentra bastante alterada, pero los padres no creen esta gran mentira. A la vez Brandon se queda pensativo al ver esto, y le dice a Joss que pida permiso a sus padres, porque quiere que investiguen ese misterioso caso los dos juntos. En la noche Brandon le pregunta a Lily por qué hizo eso, pero la chiquilla dice que realmente fue Lily Dee, y Brandon preocupado por su hermana le dice a sus padres que se deshagan de esa muñeca aterradora porque Lily podría estar diciendo la verdad. Los padres obviamente creen que son tonterías, y más tarde a la hora de dormir Brandon se despierta por ruidos extraños afuera, y al momento de revisar se encuentra con Lily Dee en el pasillo de la casa. En ese momento su padre lo sorprende para decirle que llevará a la muñeca al cuarto de Lily, y Brandon vuelve a su cuarto un poco preocupado, mientras que su padre deja a la muñeca en el cuarto, y nada más se va, la muñeca por alguna razón se sienta en la cama a observar a Lily mientras duerme. Al día siguiente la madre sirve de comer a todos excepto a Lily, pero por el contrario, a Lily Dee Dee que le sirve por algún extraño motivo, y más tarde cuando todos se van a la escuela o al trabajo, y Jill se queda sola con Lily Dee, la misma aprovecha para moverse ahora que están solas. Más tarde Lily vuelve de la escuela y se encuentra su hermano jugando con Josh, mientras que el mismo le dice que sus padres no volverán ya que se fueron de paseo juntos, y Lily aprovecha esto para buscar a Lily Dee en su casa, donde quiera que esté. En el cuarto de sus padres solamente encuentra la ropa de la aterradora muñeca, y como no la encuentra vuelve con su hermano para preguntarle por ella. Brandon no sabe dónde puede estar, y Lily en ese momento siente mucho dolor en la cabeza, por lo que Brandon se preocupa por ella, pero Lily le dice que todo está en orden. Lily decide ir a comer un refrigerio porque no tiene nada mejor que hacer, pero, de la nada la chiquilla se queda dormida, y más tarde va llegando su madre a la casa. Lily despierta al notar la presencia de su madre, mientras que esta última le pregunta por qué tiene las manos manchadas, a lo que Lily responde que ni ella sabe el motivo, y que solamente recuerda que estaba comiendo. Jill va a su habitación para buscar a Lily Dee, pero al llegar se termina encontrando con algo realmente espantoso, y llama a Lily para que vaya enseguida. Al llegar la niña se encuentra con que alguien llenó de mensajes de odio hechos con pintura negra la pared, y la madre muy enojada la regaña porque cree que fue ella la responsable, ya que no es ni medio normal que tenga las manos pintadas del mismo color. Lily es castigada y más tarde su hermano se la encuentra llorando porque ella no fue la responsable, y ya bastante cansado de todo deciden colocar una cámara en la habitación de los padres, para corroborar si la muñeca está viva o no. En la noche se puede ver desde la cámara como la muñeca se levanta despreocupada, pero siendo más inteligente, y sabiendo el plan de los hermanos, se acerca hasta la cámara y la desactiva. Al día siguiente los chicos van y revisan la habitación, pero solo encuentran una cámara sin memoria, por lo que saben que alguien la trucó. Ellos rápido le comentan a su madre sobre esto, pero la doña bastante enojada porque pusieron una cámara en su habitación decide castigarlos, Lily por tanto estrés de que nadie le cree se termina desmayando, ya que nuevamente sentía ese extraño dolor de cabeza, y es así que deciden llevarla al doctor para saber que le sucede. Mientras los padres fueron al doctor con Lily, Josh y Brandon se reúnen para buscarla e investigar el por qué tiene vida. Podemos ver paralelismos donde mientras a Lily le investigan su problema de salud, Brandon y Josh se encargan de investigar por qué aquella perturbadora muñeca tiene vida, y al quitarle la cabeza se dan cuenta de que dentro de ella no tiene absolutamente nada, y solamente es una estructura creada con plástico de mala calidad. Ellos le quitan el pelo a la aterradora muñeca, y es ahí donde encuentran un extraño mensaje para nada visible, mismo que después de limpiar se hace bastante legible. El mensaje dice que deben de destruir a esa muñeca lo más rápido posible, y en ese momento los chicos escuchan que la familia ya está regresando al hogar, por lo que rápidamente vuelven a poner todas las piezas de Lily y en su lugar, aunque lo hacen de bastante mala manera. En cuanto se van Lily aprovecha para acomodarse ella misma las piezas y dejarlas bien justas, mientras que los chicos bastante confundidos por lo que encontraron en la muñeca deciden ir hacia la fábrica de donde salió la misma, para investigar a profundidad porque tenía ese mensaje. Al llegar revisan la computadora del lugar, pero en ese momento alguien se va acercando al lugar, y los chicos sin pensarlo se meten en el área prohibida de la fábrica. Aún así los chicos terminan siendo descubiertos, y vemos que quien los encontró era nada más y nada menos que la creadora de la muñeca, que pudimos ver al comienzo rechazando a Lily Dee. La doña está a punto de mandarlos con Diosito por estar ahí, pero ellos le comentan el problema que tienen con Lily Dee, y la doña enseguida entiende qué es lo que sucede, y les comenta que de hecho todas las muñecas tienen un alma, pero por lo regular es bondadosa. Después de la recreación de Lily Dee ella se dio cuenta de que esa muñeca no era como las demás, ya que se notaba que la misma desde el comienzo quería ser una niña de verdad, y no una muñeca apestosa hecha con plástico, y por eso solicitó que la destruyeran. Al dársela a Lily cometieron un grave error, por lo que le dice a los chicos que se apresuren a destruirla antes de que sea tarde, y los chicos así ponen en marcha su camino de regreso. En tanto, Lily se encuentra con Lily Dee rompiendo un espejo en su cuarto, y Jill al escuchar esto rápidamente va a ver qué ocurre, y enseguida culpa a su hija por haber hecho eso. Lily intenta explicarle pero la doña ya no le cree nada, y se lleva a Lily Dee de lugar mientras desea que Lily Dee fuera su hija, en vez de la Lily original. Lily solamente puede llorar en su habitación, y cuando intenta caminar se termina dando cuenta de que sus piernas ahora son de plástico, como si se estuviera convirtiendo en una muñeca. Rápidamente va a hablarle a su madre para que la ayude, pero la doña se encuentra escuchando música y se mete al baño, y no le hace caso a su hija. Lily ahora tiene manos de muñeca y cada vez va perdiendo la movilidad en su cuerpo, e intenta pedir ayuda con su último aliento, aunque termina siendo en vano porque nadie la ayuda. Es así como Lily se termina convirtiendo poco a poco en una muñeca sin vida, toda tiesa y con plástico de mala calidad, mientras que Lily Dee ha tomado su lugar, y ahora ella es la niña de verdad, mientras que Lily ahora está en su lugar. Lily Dee le dice que ahora toca deshacerse de ella y tener todo el amor de la madre, y más de noche Brandon se da cuenta de que ahora su hermana actúa de forma bastante extraña, por lo que investiga a Lily diversión humana, pero esta le dice que la deje de estar molestando si no quiere sentir las consecuencias de ser tan entrometido, mientras la apunta con un tenedor para carne. Brandon asustado sabe que esa no es su hermana y se termina yendo, mientras que Lily Dee aprovecha para tirar a la Lily original al bote de la basura, y se despide de ella de forma burlesca, mientras Lily solamente puede observar todo y sentir demasiada impotencia y tristeza. Por la mañana Lily Dee aprovecha para abrazar a Jill ahora que por fin tendrá todo el amor de la madre, pero a la misma le parece bastante extraño porque Lily nunca era tan cariñosa, y la manda a la goma despreciando esta muestra de amor, por lo mal que se había comportado. Lily Dee solamente puede sentirse muy enojada por esto, y en tanto, Brandon y yo se encuentran viendo a la muñeca en la basura, y tras revisarla se dan cuenta de que la misma tiene la marca de nacimiento de Lily original, por lo que al ver a Jill le dicen que cuide a la muñeca porque es Lily y le muestran las pruebas, mientras que ellos corren tras Lily Dee para atraparla por lo que le hizo a su hermanita. Jill llora abrazando a Lily Dee muñeca, mostrando la mayor muestra de amor que siente por ella, y es en ese momento cuando Lily vuelve a ser humana, mientras que Lily Dee se transforma en lo que siempre fue, una muñeca maldita. En ese momento Lily Dee se levanta para cobrar venganza por convertirla de nuevo en muñeca, pero justo en eso pasa el camión de la basura encima de ella y la manda a saludar a Diosito. Lily Dee cae justo donde unas niñas, mientras que la familia agradecen que todo haya salido bien después de tan mala experiencia, pero, de último momento vemos a las chiquillas de antes diciendo que se quieren llevar a Lily Dee a su casa, y antes de poder hacer algo por llevársela, la aterradora muñeca toma a una de ellas de la pierna, y las chiquillas salen corriendo lo más rápido que pueden, mientras que Lily Dee tiene los ojos llenos de resentimiento por lo que le hizo la familia de Lily. Y así termina la peli.